Yo tengo, yo tengo, yo tengo Yo tengo, yo tengo, yo tengo A Jesucristo en mi corazón Desde que Cristo llego a mi vida Vivo mantiendo lleno de amor En este día de Acción de Gracias Queremos agradecer a nuestra Líder Hermana Doris, las palabras son pocas Para expresarle lo mucho que Usted hace Por cada una de nosotras Le damos gracias por su amor Gracias por su paciencia Gracias por su disponibilidad Gracias por su espíritu de colaboración Y gracias porque siempre hemos encontrado un sí como respuesta Que Dios le bendiga siempre, le amamos Ministerio Mujeres en Victoria